Y amados hermanos y amigos, predicaba yo en Puerto Rico hace poco más de un año un mensaje en una campaña allá en Las Piedras un barrio que se llama Lija, Lija de las Piedras en Puerto Rico y recuerdo que mientras predicaba un mensaje profético en esa iglesia oí la voz del Señor cuando dijo predica las dos higueras yo casi se me fue hasta la comunión del mensaje que lo seguí después cuando regresé a la casa me arrodillé y comenzó a hablar al Señor muéstrame y el Señor me dio el mensaje que voy a predicar aquí en esta noche las dos higueras, mi alma te alaba a Jesús y la primera higuera es Israel, alámenlo que es el Biblio si conocemos la Biblia sabemos que cuando la Biblia habla de la higuera se refiere a los hijos de Israel bendito sea Dios y dice la Biblia, Marcos capítulo 11 verso 23 que en una ocasión salía Jesús de la ciudad de Betania con sus discípulos y cuando iban caminando hacia Jerusalén de pronto sintieron hambre especialmente Jesús sintió hambre dice que su cuerpo humano había muchas reacciones similares a las de nosotros se cansaba, sentía hambre, sentía tristeza, lloraba que lindo el Señor, alámenlo que él vive y ahí sintió hambre y viendo a la higuera que tenía hojas verdes tan lindas salió caminando buscando recibir frutos de la planta cuando llegó junto a la higuera se encontró que lo que había solamente eran hojas porque no era el tiempo de los hijos oiga ese punto no era el tiempo de los hijos no había un hijo con todo y eso el Señor dijo que ya jamás nadie coma frutos de ti y lanzó esa maldición terrible contra la planta se marcharon y al otro día regresando a Jerusalén pasaron por el lugar y encontraron que la higuera se había secado desde las raíces no había vida alguna en la planta que el día antes estaba con la soja tan verde Pedro se asustó ¡Mastro mío! la higuera que maldijiste se secó bueno, pero ¿y qué implicación tenía eso? eso tiene dos implicaciones ¿cuál más grande? la higuera es tipo Israel y Dios estaba mostrando el Señor estaba mostrando el juicio terrible que venía sobre Israel por no tener fruto para él cuando él vino a reclamarle fruto a su pueblo juicio terrible que iba a venir maldición que se iban a acercar hasta las raíces mi alma te alaba Jesús ahora la higuera es una planta un arbolito y el árbol es tipo del creyente Juan el Bautista lo dijo todo árbol que no de buen fruto será cortado y echado al fuego y habló de árboles no era cualquier árbol era gente gente que Dios llama a servirle quiere decir que esa maldición también era para cualquier creyente de todas las épocas que vendrían y eso lo cubre a nosotros sonríase en el Señor le ama y es muy inquietante el hecho de que no era tiempo de los higuos y la maldijo con todo eso pero como era exactamente la planta la planta era una figura de lo que venía estaba hablando de gente los hijos de Israel primero y después la iglesia del Señor que vendría quiere decir que oigan bien a tiempo y fuera de tiempo usted tiene que tener fruto para el Dios del cielo porque si viene cuando venga y reclama y no encuentra nada sino que usted es una higuera estéril la maldición cae ¡alabados y adiós! por lo tanto usted en todo tiempo esté alerta velando sirviendo con fruto ¡alabados y adiós! para que venga cuando venga usted diga eme aquí Señor el talento que me diste mira lo multiplique y usted verá esa voz tan linda siervo bueno y fiel en lo poco fuiste fiel ven entra en el gozo de tu Señor ¡alabados y adiós! ¡Cristo viene! sirva de corazón a Él búsquelo con toda su alma y todo su espíritu que se acerque el momento en que vendrá como viva la higuera a reclamar el fruto de nosotros ¡Gloria sea el nombre de Dios! ahora ahí el Señor usó una figura con la higuera para mostrarle juicio terrible que vendría a subirse a Él Dios me habló las dos higueras predica de eso pero la primera higuera es Israel bajo el juicio de Dios por el pecado la idolatría la mondanalidad y sobre todo no tener fruto pero el Dios de Río y ahí él lanzó en una figura de la higuera una idea del juicio que venía para Israel pero en Mateo capítulo 23 verso 37 llegando cerca a Jerusalén lanzó la sentencia directa ya en una profecía ahí clara y precisa y el Señor mirando a Jerusalén con lágrimas dijo Jerusalén Jerusalén tú que matas a los profetas y a pedreas a los que te son enviados muchas veces quise reunir tus hijos como la gallina reúne sus pollitos debajo de sus alas pero vosotros no lo quisisteis alabados y a Dios ¡ay! ¡amaya ¡oh! y fíjense en esa profecía él quiso él trató los quiso reunir los quiso cobijar bajo su seno pero ellos no quisieron alabados y a Dios y ahora venía el juicio terrible por su incredulidad y en todo estos cultos Dios reclama y llama y promete bendición y le pide al pecador que se arrepiente y reciba a Jesús para que la sangre de Cristo limpia el pecado para que el Señor lo alia hacia sí mismo para que el Señor lo transforme en un hijo de Dios en una nueva criatura pero muchos no quieren alabados a Dios y le va a pasar igual que esa de él se va a acercar hasta las raíces pero en esta noche amigo usted está aquí es la última noche de la campaña y usted no sabe si es la última vez que Dios se va a llamar usted no sabe si es la última oportunidad que Dios se va a dar no hagan esta noche como los hijos de la él en esta noche díganle yo Señor yo Señor si quiero yo quiero yo quiero que me bendiga yo quiero ser tuyo yo quiero aceptarte ¡sálvame! ¡alabados a Dios! no titubees que los titubeos a ver las cosas de Dios cuestan caro avances y agarra al Señor cuando la oportunidad llega y la puerta se abre porque luego se cierra y aunque toque a lo mejor no puede ya jamás entrar se ha bendito el Señor Jesús ¿cuántas veces los quise reunir? ¿cuántas veces quise que se cobiaran bajo mi sombra pero ustedes no quisieron? nunca la culpa la tiene Dios la culpa la tienen los seres humanos siempre que multitud de los seres humanos aman más las tinieblas que la luz y hablan más el placer pasajero del pecado que la luz de Cristo que les va a llenar de vida y de victoria eterna ¡Gloria sea Jesucristo! pero en esta noche usted no salga de aquí sin Cristo por nada aunque el diablo diga déjalo para otro día diga no diablito otro día no en esta noche es que vengo a Cristo en esta noche es que me voy a convertir a Él en esta noche me voy a sometir en ese manantial de sangre en esta noche que me voy a escapar de tu sombra satánica ¡Alabamos y a Dios! ¡Cristo viene! ¡Arrepiéntete! ¡Conviértete a Él! ¡Sálvate! ¡Punto será tarde! ¡Bendecidos a Dios! ¡Amén! Y después que el Señor lanzó esa proclama a los hijos de Israel ¿Cuántas veces he querido que se cobijen en mí? Pero ustedes han querido Dios en esta palabra dijo por eso vuestra casa o será dejada desierta ¡Qué terrible! Fue la misma maldición que las otras higueras que ya jamás nadie coma fruto betis se secó y ahora los hijos de Israel ahí cara a cara mirando a Jerusalén vuestra casa o será dejada desierta se volverían un desierto ¿Ustedes saben que un desierto solo tiene cualquiera? Un lugar que no produce un lugar estéreo un lugar seco un lugar que apenas algunos reptiles y algunos cactus ¿Tienen vida ahí? ¿Tos ríos de Dios le ama? ¿Eso no es para los creyentes? ¿Eso no es para los que aman a Cristo más que a su vida? ¿Eso no es para los que están enamorados de Jesús? ¿Cuántos están enamorados de Jesús? ¿Cuántos están adelantadas a la madre? Yo estoy enamorado de ti Yo estoy enamorado de ti Yo soy tu novia Yo soy novia tuya Bendito tu nombre Te amo ¡Analo! Bendígalo! Lo que están libres en el Espíritu ¿Tienes un besito al Señor? Gracias Señor Tú eres mi nombre Gracias Jesús ahí va eso, es para ti Amaya Amada lo que vive Cristo vive Gloria sea Dios entiéndalo que el amigo que está aquí esto no es un cuento de vieja esto es un primer amor con Jesús esto es una amistad estrecha sincera con Jesús esto es un caminar con Jesús camine con Él, ande con Él arráselo a Él, béselo a Él sonríase con Él, ándelo a Él y usted tendrá vida, tendrá vida porque Él respira vida Amén jovenoso Dios vuestra casa os será dejada desierta ya el juicio estaba determinado decretado establecido la puerta se va cerrada que terrible que si usted no se arriesga en esta noche salir de aquí sin Cristo porque usted se va de aquí sin Cristo en esta noche y a lo mejor detrás de usted va va, va, va una proclama tu casa será dejada desierta y te acabó la oportunidad no, no le dé lugar al diablo dice la Biblia es aquí ahora tiempo aceptable es aquí en esta noche gloriosa la noche de salvación para usted glorias a Dios dice la Biblia ahí mismo Mateo 23 pero en el verso 36 Jesús dio esta palabra y de cierto desierto desierto te digo que esta generación sobre esta generación vienen todas estas cosas ahí estaba señalando a ese pueblo israelí que estaba oyendo esa profecía sobre ustedes sobre ustedes ustedes de esta generación viene esto todo su casa sería dejada desierta y en otros pasajes distinto a Mateo 23 y ahí le dice que Jerusalén sería acercada dijo derribada por tierra con ellos y con sus hijos dentro se lo dijo ahí es terrible mire no vale la pena darle la espalda a Dios no cometa ese error no le dé la espalda a Dios en esta noche no le dé la espalda a su Salvador no le dé la espalda al que murió por usted en la cruz no le dé la espalda al que derramó sangre inocente sangre bendita en la cruz del Calvario para que usted fuera limpio el pecado no le dé la espalda al que dejó su trono de gloria y vino a la tierra y se hizo pobre siendo rico se empobreció para llenar a nosotros de sus riquezas eternas alabrándose a Dios córra hacia él en esta noche abrácelo y ríndale su vida que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres glódias a Dios bendito sea Jesús fíjense en esa profecía tan terrible la casa de Israel iba a ser dejada desierta y dijo pero sobre esta generación los que estaban oyéndolos aquí en ese tiempo todas estas cosas vendrán y fíjense lo que sucedió por ahí por el año 30 Cristo murió en la cruz los judíos mismos lo crucificaron ahí ya acabaron de hundir y 40 años más tarde en el año 70 vino el juicio que el Señor proclamó las regiones romanas atacaron a Jerusalén la rodearon oiga con cuidado a este punto la rodearon y los judíos que saben que no tienen una oportunidad contra las regiones de Roma en vez de rendirse y hacer el asunto suave resistían en forma fanática pero y por qué porque falsos profetas judíos profetizaron que Jehová Dios mi papá profetizaron que Jehová iba a intervenir en forma milagrosa e iba a destrozar las regiones de Roma pero ellos tenían fe sabían que Dios era poderoso para hacer eso cuantas veces lo hizo con los filisteos y con los asílicos y con los pueblos paganos pero eran falsos profetas eso no era cierto era una profecía mentirosa cuando le profeticen juzgue los espíritus porque hay varios espíritus hay el espíritu de Dios hay el espíritu de la carne de los seres humanos sonrían así que el Señor le ama hay el espíritu del diablo y para ver ángeles metidos en el asunto también cuatro espíritus se pueden mover por eso la Biblia dice que juzgue el espíritu no es que te profeticen y salgas corriendo obedecer tú no eres ningún robot ahora velo que le ama ni ningún autómata cuantas profecías de esas han dividido la iglesia y han causado el escándalo cuantas hay profecías que han roto hasta los matrimonios Señor reprende ese diablo Dios tiene que confirmarle la profecía si no Dios le confirma nada es llevarse esto de la basura para lo que Él le ama sea bendito Señor Jesús se cumplió en ellos algo que dice la Biblia cuídese que no se cumple en usted eso la Biblia dice y por cuanto se negaron a creer en la verdad Dios permitió que creyeran en la mentira y eso también en la Biblia que por cuanto muchos no creen en la verdad Dios permitirá que crean en la mentira en esta noche está oyendo la verdad que Cristo es el Salvador que Él es el único que puede salvarle que sólo Susana le dice el pecado que sólo Él murió por usted que nadie más salva que sólo Cristo salva oígalo sólo Cristo salva oígalo sólo Cristo salva amén eso no es que yo lo diga eso que está en la Biblia eso lo predicaron los apóstoles y Jesús lo predicó yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí oígalo nadie viene al Padre si no es por mí no lo busque por Juan no lo busque por María no lo busque por Teresa no lo busque por por San Paco y Gailón no lo busque por los once mil vírgenes no lo busque por San Juan de Tadeo búsquelo por Cristo Jesús sólo Cristo salva sólo Cristo salva amén ay se llama la llave la llave como en mucho Dios en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres sólo Él es la vida y la luz si no viene a Cristo se morirá en su pecado agarren esta noche Jesús vino a los hijos de Israel le predicó esa verdad que la vamos predicando aquí en esta noche y no creyeron lo mataron lo crucificaron lo escupieron lo despreciaron no le creyeron pero cuando vinieron falsos profetas Dios fue a destruir las legiones de Roma resistieron fanáticamente y las legiones de Roma los aplastaron tomaron la ciudad quemaron el templo saquearon la ciudad y los enviaron como esclavos por todas las naciones mire lo que cuesta darle espalda al Salvador mire lo que cuesta darle espalda a Jesucristo no cometa usted ese error que esta noche de gloria para usted usted está sentadito ahí está en pecado hay una mano señalándole la mano de Jesús diciendo te amo te amo di mi vida por ti te amo derramé sangre por ti te llamo quiero que seas mío quiero que seas mío quiero que seas mío por la eternidad ven ¿alguno quiere ser? venga Cristo y me va gloria a Dios gloria a Soa que noche de victoria para usted se negaron en creer en Jesús que es la única verdad en este mundo impido y entonces creyeron en la mentira y cayeron en un lazo de muerte que caro le ha costado eso eso es el pueblo israelí ese error que caro le ha costado y lo que le falta todavía escuché el mensaje lo que le falta quiere decir que cuando el señor me habló las dos higueras la primera higueras Israel bajo juicio por su desobediencia y su pecado idolatría chicería mundanalidad todos los pecados terribles que hoy en día envuelven a tanto bendito sea el nombre de Dios ahora Jesús dijo y de cierto digo que esa generación lo señaló a ellos no pasa sin que todo esto venga sobre ellos y en 40 años vive ese juicio veguese el número en 40 años será que 40 años es el término de una generación si vamos a probarlo con la Biblia alabes que el vive ese es el término de una generación 40 años donde la Biblia nos muestra eso libro de números capítulo 13 y capítulo 14 dice cuando los hijos de Israel capitaneados por Moisés y Moisés capitaneados por Dios eso es típico de las iglesias de hoy en día que cada iglesia está capitaneada por un pastor y el pastor capitaneado por Jesucristo ¿cuántos alaban a Dios? eso es que la Biblia dice enseñeos a vuestros pastores porque al enseñarse al pastor se está enseñando a Jesús naturalmente que para el pastor hay un mensaje alabes lo que el vive se olvide Dios le ama cuando Moisés se movió ese pueblo sabía que Dios se dirigía por Moisés pero cuando Moisés murió y vino Josué y dijo soy yo el que Dios me ha puesto le dijeron todo lo que tú digas lo obedeceremos así tiene que ser la iglesia con el pastor todo lo que tú ordenes ahí estaremos detrás de ti para reparlarte en todo siempre y cuando que Dios esté contigo como estuvo con Moisés alabes lo que él diga alabes lo que le damos sea bendito en nombre de Dios y Moisés en esos días llamó a doce príncipes uno de cada tribu doce tribus doce príncipes entre ellos iban dos que eran príncipes de verdad Caled y Josué carácter dos ejemplos terribles para nosotros hoy en día y le dijo quiero que vayan y exploren la tierra de Canaán Dios nos ha prometido esa tierra y quiero que la exploren vayan con cuidado muénganse por la tierra a ver si la tierra es próspera o como es vean si las ciudades son fuertes o son débiles si son ciudades amuralladas o son campamentos si los hombres son fuertes o débiles si la tierra produce fruto y tráiganme fruto a la tierra ese moche tenía hambre alabio el señor le hambre me traje fruto a esa tierra y se fueron los dos espías y enteraron en la tierra de Canaán y exploraron la tierra y dice que llegaron cuando comenzaba la estación de las uvas y cortaron una rama con un ramillete de uva y la tuvieron que traer entre dos en un palo oiga eso un palo de ramillete de uva ahí y uno cargando en el hombro y el otro atrás y que clase de ramillete era ese el señor le dijo a los israel le voy a dar una tierra que emana leche y miel el que está aquí entiéndalo si usted tiene a cristo lo mejor es para usted si usted tiene a cristo lo grande que la abundancia de sus cosechas es para usted no quito ver o parpadeer crea reclame lo suyo alabamos y a Dios él lo dice en su palabra deseo amados que en todos seáis prosperados y tengan salud así como prosperan vuestras almas gloria a Dios mire que clase de ramillete de uva era la tierra prometida la tierra de Canaán bueno si eso era la tierra de Canaán como será la tierra prometida nuestra ¿cuántas veces hay que hacer un dedito para arriba con un dedito con un dedito para arriba mire para arriba visualice diga ay Dios mío como es eso dame una visión tan grande que lo que ojos no vio ni oído no vio está reservado para nosotros los que tenemos temor de su nombre amén el poder de Jesús aleluya ellos tenían su tierra de Canaán pero nosotros tenemos el reino de los cielos en nuestra tierra prometida y para allá vamos en breve alabalo que lea gloria a Dios por eso este mensaje para que usted vea lo poco le falta para volar es muy alerta ahora esas orejitas bien abiertas alabándose a Dios y lo sigo de Israel esa primera higuera bajo juicio bajo maldición en cuarenta años le cayó pero fíjese ahora los exploradores llegaron a la tierra de Canaán exploraron que hubiera un cubano estaría para allá explorando regresaron cajeron sin forma dijeron al pueblo verdaderamente la tierra una tierra buena producen abundancia que se puede que se puede negar mi alma te alaba Jesús dijeron pero los hombres son fuertes hay gigantes los hijos de Canaán están ahí realmente no creemos que podemos tomarla somos más débiles que ellos se paró Calén mire como relámpago que no podemos tomarla Dios nos ha prometido esa tierra nosotros entramos somos más fuertes que ellos la tomamos porque Dios está con nosotros alabados Dios hay poder Jesús los hombres de Dios defienden a Dios los hombres de Dios pelean por Dios yo no necesito que peleamos pero lo hacemos porque lo amamos no podemos existir decir lo grande que es lo poderoso que es donde quiera que sea lóngase a Dios defendemos su causa pero entonces aquellos exploradores dicen que fueron 12 10 estaban dándose ese reportaje como que sus manos todavía bajen pero dijeron no 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 esa es una tierra que se traga a los moradores y que mentirosos mentirosos no están haciendo los cielos cuídese cuando usted se desahue una mentira tíese al piso y saque la leble y jaspe la tierra con ella alabó y el Señor limpia mentirosa asquerosa reprende en el nombre Jesús alabado Señor Dios pero mentirosos no entran cuídese hay más mentirosos en los evangélicos que el pelo tenemos la cabeza de los que estamos aquí ya benditos en el que cuidarse mintieron de una forma increíble esa pierna se traga a los moradores gigantes había los hijos de Ana y los demás son más grandes que nosotros parecíamos langostas al lado de ellos y ellos no veían como langostas las ciudades son amuralladas no podremos jamás entrar y el pueblo se tiró a gritar un pueblo que había visto tantas maravillas y a Dios partir el mar rojo y pasarlo del seco al otro lado y derramar manada del cielo todos los días y tener dos mil por miles para que comieran carne en el desierto y una nube al frente de ellos con Dios dentro de la nube guiándolo y una muralla y una columna de fuego detrás de ellos alumbrando que estas torres son como pagolitos al lado de esa columna que estaba en el desierto al lado de los que el Señor le ama ¡Gloria a Dios! y todavía está en una luga como esa y el pueblo se tiró al piso a gritar y se amanecieron a ocho llorando y gritando y al otro día por la mañana le dijeron a Moisés ¿para qué Jehová nos trajo aquí? para que nuestros hijos sean matados en este lugar ¿por qué no les había para morir en Egipto mejor? ¡Nos volvemos a Egipto! mi alma te alaba y se volvió y se paró Caleb y dijo mire que gigante ni que gigante vamos a entrar que Jehová nos entregó esa tierra nos lo vamos a comer como pan a los gigantes esos alabro que es bien ¡Aleluya! puede haber mil incrédulos en el pueblo de Dios pero Dios tiene todavía rodillas que no tienen temor que no duda hombres y mujeres que no se doblan que no se venden que creen a Dios y saben que Dios es fiel Dios es verdadero Dios no falla Dios no miente justo es Él nunca comete justicia siempre hay en Él victoria pegaron la cara en el suelo y clamaron a Dios y en ese momento tan dramático apunto a perear la gloria de Jehová descendió sobre el tabernáculo ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aquí va a los ejércitos! ¡Se preocupen por las pruebas y por las luchas y las dificultades que cuando la prueba parezca que no tiene solución la gloria de Dios va a descender sobre su tabernáculo en victoria alávelo que Él le ama alávelo alávelo crea crea espera en Dios tranquilo feliz alabando a Dios ríase ríase a carcajadas ríase a carcajadas en las pruebas el experto tranquilito confiado y dando la batalla dando la batalla ríase a durando rompiendo la tabla el diablo Satanás no puede resistirlo usted resista al diablo y quiere incluir alabándose a Dios ¡Cristo viene! ¡El fin se acerca! ¡Arrepiéntase y conviértase a alguien escape que pronto será tarde y Dios le habló a Moisés pues Moisés ¿hasta cuándo voy a soportar este pueblo? ¡Los voy a hacer pedazos! me han tentado ya diez veces en el desierto después de tantas maravillas que he hecho con ellos ¡Los voy a exterminar! ¡Te voy a dar un pueblo más grande y más fuerte que ellos! ¡Oye! ¡Qué tentación! ¿Quién no le gusta que le deje un pueblo más grande y más fuerte? ¡Alabro! ¿Qué le digo? ¿Qué le digo que usted, pastor te voy a una iglesia más grande y mejor que los ojos se le abren a quien tiene? Hay que cuidarse a ver si es la perfecta voluntad de Dios o el que está probando a uno ¡Alabro! ¿Qué le digo? Y Moisés se paró y le dijo ¡Señor! ¿Y qué dirán de ti los egipcios? ¿Que los sacaste de Egipto con brazos fuertes tendidos para traerlos a morir en este desierto? ¿Qué dirán? Que tú no pudiste entrarlos a la tierra prometidos y por eso los mataste aquí te van a desacreditar eso es un intercesor el intercesor se esmera en que Dios se ha glorificado en defender la gloria y la honra de Dios y provoca a Dios a bendiciones gigantes Señor tú sabes que tu palabra dice que tú eres el evento para la vida y grandes misericordias perdónalos una vez más ¡Aleluya! Ten compasión de ellos ¡perdónalos! para que no puedan desacreditarte a ti y hablar mal de ti y la nación y Jehová se paró y le dijo tus palabras los perdón es lo que vale el intercesor que rompe los juicios de Dios y hace cualquier cualquier milagro ¿cuántos quieren ser intercesor? la mente está precioso levántese de madrugada ahora entonces ¡Aleluya! 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 levántese de madrugada de interceder esto no es oración muerta esto no es oracióncita con la cabeza bajo una almohada más dormido que despierto esto es oración ahí en el espíritu con lágrimas con lágrimas con gemido en lengua ahí con todo en agonía ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Terrumpe la chava el diablo! ¡Bendito sea Dios! se ha glorificado el nombre de Dios pero oiga esto por tus palabras los perdonos pero ninguno de esos que me han blasfemado y han desacreditado la tierra que les he prometido entrará en esa tierra sus niñitos esos que ellos dijeron que yo traje aquí a matarlos esos van a entrar y van a ver la tierra que emana leche y miel ¡Aleluya! 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 mentirosos como aquel pueblo alabándose a Dios y a aquellos exploradores y los 10 mentirosos que desacreditaron la tierra cayeron bajo plaga en los próximos días a eso no le dio tiempo de nada ¡Aleluya! ¿Qué pasó con los demás? los hizo dar vueltas por el desierto durante 40 años hasta que esa generación desapareció de 20 años allá para arriba 40 años el término de esa generación el 40 años de esa generación se acabó y entonces el pueblo entró en la tierra prometida ya no bajo Moisés pero bajo Josué y dijo ninguno de ellos entrará excepto Josué y Caleb que me han honrado ¡Honre a Dios! 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 ¡Guarda su palabra! ¡Sea fiel! ¡Crea en Él! ¡Y usted entrará! ¡Usted entrará! ¡Amén! No es que se lo pueden pedir porque Dios honra a los que le honran ¡Amén! Llega al ardonador dice de los que se acercan a Él creyendo que Él existe y que Él es fiel ¡Aleluya! Ahora hablo que le llaman ¡Bendito sea Jesús! En 40 años aquella generación se desapareció y el resto del pueblo entró y los muchachitos que Él dijeron esto los van a matar los nenes eso ya tenía 20, 25 años y entraron y hay algo interesante en ese pasaje aparte de que el término de una generación volvió a ser cuarenta años aparte de eso hay algo interesante Caleb y Josué a quien le prometieron la tierra y Caleb estaba loco por entrar y agajar su parte allá ¡entramos! ¡nos comemos como pan! oiga, tuvo que esperar cuarenta años por culpa de aquel montón de increíbles y dar él mismo y Josué cuarenta años fuertes por el desierto que cuando llegó el momento de entrar tenían ochenta años pero ¿y qué pasó? estaban tan fuertes como a los cuarenta tan jóvenes como a los cuarenta con tanta energía como a los cuarenta ese papá y nosotros terrible ¿cuántos lo alaban? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Cristo viene! ¡Gloria a Dios! ¡Qué tremendo! ¡Cómo Dios honra a los que le honran! ¡Bendito sea Dios! Ahora en la Carta de los Hebreos capítulo 3 versos 9 y versos 10 el apóstol Pablo habla con claridad y dice que el término de una generación son cuarenta años ahí es sin alternativa y sin historias lindas como las que hemos narrado ahora ¿no? claro cuarenta años es el término de una generación gloria al nombre de Jesús ahora el Señor me dijo predica las dos higueras la primera higuera Israel bajo juicios y la segunda higuera Israel de nuevo porque la higuera es Israel pero ahora la higuera bajo restauración la higuera volviendo a la vida la higuera volviendo a ser nación un milagro que nadie podía creer jamás que volvía que pudiera acontecer porque imagínense los de Israel los desbandaron por toda la tierra Hitler nada más mató como 6 millones de ellos que es terrible la tierra fértil típicamente fértil de Israel la tierra de Canaán que le prometió se volvió un desierto porque hubo una ocasión en que los árabes estaban ahí pero los turcos los que dominaban y le pusieron como ya ven en inglés acá un tax árabe lo que olvido contribuciones a los árboles los árabes se enojaron y los cortaron al cortar los árboles se volvió un desierto la tierra Jesús lo dijo vuestra casa será dejada desierta literalmente se convirtió un desierto y eso era empezando este siglo XX quien puede creer entonces que vuelve Israel a esa tierra y vuelve otra vez a ser nación yo no podía creer nadie pero cuando terminó la primera guerra mundial oiga como es que Dios se mueve no hay que le ague la fiesta a papá alabro que el vino el diablito que se cree que le va a aguar la fiesta a papá le van a quemar el ramo mi alma te alaba Jesús aleluya sea bendito el señor y oiga confinado cuando terminó la primera guerra mundial que sacaron a los turcos de Jerusalén un general inglés que fue el que venció en esas batallas llamado Allenby era cristiano Dios tiene un siervo en todo sitio Dios tiene siervo y cuando terminó firmó un tratado declarando la tierra de Palestina tierra libre para los judíos y eso fue por ahí ya por el 1920 y los judíos empezaron a aprovechar eso siempre ha sido listo alabro que el vino empezaron a regresar y empezaron a regresar y a regresar y no en cantidades muy grandes pero empezaron a sembrar la tierra y a restaurar la tierra y la biblia tiene la profecía que decía y está en la biblia que el desierto reverdecería la tierra desierta como Jesús profetizó volvería a reverdecer y empezaron a sembrar la tierra hermano y hacer trabajo extraordinario para que hubiera agua en esos terrenos esos terrenos estériles y empezó a producir pero en el 47 dice que ya estamos ahí casi llegando a dos mil años de exilio 1900 por ahí años fuera de su tierra 1947 regresaron en masa por miles y miles y miles y miles y en el 1948 y en este punto que están interesantes fueron aceptados como nación por las Naciones Unidas y la bandera de la estrella solitaria de David volvió a un veal sobre tierra de Palestina ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! fue reconocido el Estado libre de Israel no lo querían aceptar a las Naciones Unidas creo que por un voto por un votito por un votito vencieron y alguien me dio un testimonio a mí que tengo que confirmar si era verdad que el voto que decidió eso fue Guatemala oye los guatemaltecos que tiene que levantar la palabra ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! porque los que bendicen a ese pueblo son bendecidos por el Dios del Cielo ¡Mi alma te alaba Jesús! ¡Mi alma te alaba! y los que oran por la paz de Jerusalén serán prosperados dice la Biblia el pueblo cometió mil errores pero ahora estamos hablando de la segunda higuera la higuera bajo restauración Dios restaurando otra vez al pueblo de Israel y poniéndolo de nuevo como nación ahora Cristo profetizó esto y oiga con cuidado ahora hablando en forma clara de la segunda higuera Mateo capítulo 24 verso 32 el Señor dijo y de la higuera aprended la parábola que cuando sus ramas se ponen tiernas y sus hojas brotan sabed que el verano está cerca ¡Aleluya! ¡Hablas de ese ángel! la segunda higuera restaurándola la ramita volviendo a internecerse las hojas brotando recibiendo vida de nuevo se había muerto estaba cerca ahora le da vida resurrección de Israel cuando esa rama se ponga en tierna las hojas brotan sabed que el verano está cerca cuando veáis esto dijo sabed que estoy cerca de las puertas alabro que le ama que sí que esa restauración de Israel es una profecía terrible que nos anuncia que el Señor está a punto de retornar pero lo más grande no es esto lo más grande es esto y esta es la base de todo el mensaje dijo y la generación que viene esto usted busca el contexto usted no puede interpretar la Biblia como usted le dé la gana es ahí texto por texto y contexto por contexto y la misma escritura explica la otra escritura si no no hay caso la generación que viene es estas cosas está hablando de qué la restauración de la higuera Israel reverdeciendo volviendo a la Biblia esa generación no pasa sin que todo esto acontezca ya está el rapto de la iglesia alabro que el Biblia alabado sea Dios y hemos dicho probando en el mensaje de la primera higuera que una generación son 40 años y cuándo fue que Israel apareció como Estado Libre volviendo a la vida como nación cumpliendo esa profecía extraordinaria de Jesucristo 1948 más exacto 14 de mayo de 1948 que siguen 40 años se cumplía una generación ¿cuándo era eso? pues mayo 14 de 1988 el año pasado el año pasado los judíos que conocen esto pues si los judíos lo conocen ¿cuánto malos aleluya? que a ellos les concierne por supuesto porque ellos saben muy bien que el Mesías viene ahora de nuevo para ellos vuelven los que ya saben una vez ahora no lo van a poder rechazar pues ellos saben eso y el año pasado celebraron una fiesta en Jerusalén que haría como 40.000 judíos en la fiesta y se colaron como 5.000 cristianos ahí se metieron por detones alabar a Dios alabar a Jesús alabar a Jesús alabar lo que él dijo y en esa fiesta estaban ahí frente al muro de las lamentaciones orando y alabando a Dios y gritando a Dios y tenían cartelones y los cartelones decían Israel tu redención se acerca bendito sea Dios gloria a Jesús ellos saben que su redención se acerca que el Mesías está a punto de retornar como promesió a través de profetas como Ezequiel que él vendría y establecería morada perpetua en medio de ellos que él vendría y lo restauraría y estaría reinando yo sería un pueblo de él para siempre sea bendito Señor Jesús y saben eso que están esperando y saben que cuando se cumpliera esa generación eso está ahí a los cuerpos gloria al nombre de Jesucristo y nosotros ¿qué sabemos? nosotros sabemos más todavía que eso es verdad que el Señor está a punto de retornar a restaurar ese pueblo y a vivir con ese pueblo que se lo prometió pero nosotros sabemos una cosa que antes de que él descienda a restaurar ese pueblo primero levanta a su novia y se la lleva para el cielo ¿por qué sabemos eso? porque está en la Biblia y la Biblia dice que cuando él venga a restaurar a Israel dice no viene solo sus santos vienen con él alamados gracias a Dios pues nosotros tenemos que vivir despiertos Cristo dijo cuando vean estas cosas dijo vela y ora en todo tiempo si quieres escapar oiga bien es si quieres si no quieres no hay caso alamos lo que él vive cuando Jesús predicaba decía el que tengo oídos oiga y seguía alamando apúntelo si quieres mi alma te alaba póngalo en la computadora si quieres si no ayúden usted las cosas de Dios son serias las cosas de Dios hay que meterlas profundo en el corazón la computadora más grande es el corazón de nosotros en lo profundo de nuestro espíritu meta las cosas de Dios grábelas ahí viva para eso asegúrese que usted guarda eso en lo profundo de su ser que usted cumple eso usted se dedica a agradar a Dios para que todo sea alamado sea Dios disponible para usted en el momento que viene gloria sea Dios aleluya vuelve el rey mi alma te alaba Jesús ahora oiga esto es un punto decisivo cuando yo predicaba este mensaje el año pasado en varias ocasiones lo prediqué y lo dije y está grabado dije cuando llegue mayo 14 está cumplido el término de una generación pero estamos seguros que el Señor va a prolongar unos días ¿cuántos le alaban? ¿cuántos le alaban? ¿cuántos le alaban? aleluya pero ¿por qué predicaba eso? por la Biblia porque la Biblia dice como fue en los días de Noé así serían los días del retorno de Jesucristo ¿cuánto más va a pasar? yo no sé cuánto más va a pasar pero una cosa sí yo sé que lo que va a pasar es bien poco ¿por qué yo estoy seguro de eso? porque la depravación de esta tierra es tan terrible y la maldad ha llegado a una profundidad tan grande que la justicia de Dios demanda juicio y los juicios están a punto de caer pero aleluya que todavía cantamos alabro que el Señor le ama y que no nos hemos modernizado que estamos ahí en la senda antigua parados ahí en la senda en la senda de fuego en la senda de santidad en la senda de pureza en la senda oh Dios mío de fanatismo hacia Jesús eso aleluya tenemos una promesa de Cristo Jesús alabados a su nombre una promesa clara que antes de que los juicios caigan seremos arrebatados en nubes hacia el aire al encuentro con el Señor ¿cuántos se van? ¿cuántos se van? ¿cuántos se van? la mano así con un dedito yo me voy yo yo me voy yo un dedo nada más uno levanta dos uno uno que simboliza un solo Jesús un solo Salvador una sola fe dos dedos están aquí a la estrella sonríase que el Señor le ama alabado lo que Él vive grítelo conmigo hermano yo me voy Jesús me voy contigo Jesús ven ya Jesús ven Señor Jesús ven gloria sea Dios que sí que sabemos que el rapto es un evento inminente la maldad de esta tierra llegando a una profundidad tan terrible que Dios no puede soportar más esta situación actual y trágica y terrible en que vive la humanidad abortos legalizados nada menos que legalizada la homosexualidad legalizados los matrimonios entre homosexuales en Dinamarca en otro lugar que es terrible factores evangélicos casando a los homosexuales están más perdidos que el diablo bendecidos a Dios increíble las cosas que pasa prostitución que yo vi las prostitutas anunciándose en los periódicos en España cuando fui a predicar en España eso es increíble yo dije Dios mío pero esto es cierto es cierto pero es un grito de que Cristo viene el fin se acerca gloria sea Dios sea bendito el Señor Jesús crimen robos asaltos violaciones como jamás se había visto antes bandidaje de todo tipo los niños apenas entrando a la adolescencia ya se endrogan beben alcohol asaltan y roban y hacen mil maldades todo corrompido hasta la saciedad una generación torcida como los días de Noé como los días de Elot esperando lo que viene millares de homosexuales reclamando sus derechos arrepiéntanse y conviertan a Jesús y sálvense que van para el infierno yo no quisiera decir esto pues tengo que decirlo porque hay montones homosexuales que todavía son gente decente y son gente honesta y gente que están que están adoloridos en su situación y hay que hablarle claro para que se arrepientan y vengan a Cristo que Cristo los perdona Cristo los salva Cristo los liberta ese diablo se tiene que ir alabado sea Dios mira hermano es que es increíble cuando yo recuerdo vivía en un campito en Puerto Rico alabado lo que él vive hace de eso hace alrededor de 40 años no había un homosexual en todo el territorio hermano no había droga ni adictos a droga ni se conocía eso y yo me movía con un montón de muchachitos por ese campo haciendo maldades y bañándonos en la charca y volando por encima los alambres de las mallas de la finca de la gente y huyendo cuando nos cogía el dueño maldades del muchacho y jugando pelota en los sitios que no nos permitían eso eran las maldades cosas infantiles yo imagino que yo se moría la risa cuando nos veía volando los alambres y huyendo del dueño de la finca pero no había droga ninguno de los muchachos fumábamos nada y ahora ¿cómo es eso? que usted ve los que compiten en atletismo y en béisbol de grandes ligas y adictos a droga montones de ellos increíble sea bendito el señor Jesús y yo entrenaba en fisicultura y competía en competencia en fisicultura ahora me quedo atónido cuando me dan noticias de que los que hoy compiten en fisicultura se inyectan drogas para que se desarrollen más rápido y se dañan hasta el cuerpo mire a lo que ha llegado a la humanidad a lo que ha llegado a la humanidad y ahora yo leí una noticia en un periódico que me quedé atónito y dice señora acaba de venir por favor que los científicos dicen que van a capacitar varones para dar a luz se queda atónito cualquiera Cristo viene el fin se acerca arrepiéntase compiéntase a él escape por su vida y van a quemar esta Sodoma ya alabanza hacia Dios a arder esta tierra impía pero ante los hijos de Dios volaremos al cielo con Jesús volaremos hacia lo alto escapando de los juicios que vienen gloria a Dios pronto será tarde mi alma te bendice Jesús se ha glorificado el nombre de Dios se cumplió el término de una generación mayo 14 1988 pasaron 40 años de Israel ser establecido como estado libre y cuando vieran eso Jesús dijo esa generación no pasa sin que todo acontezca el término de la generación se cumplió pero oiga esto hace un año de eso y un mes y algo quiere decir que estamos viviendo en unos días que son regalos de Dios para mí no hombre no yo estoy loco porque son las trompetas el año largado para el reino de los cielos para la casita mía ya ¿cuántos aleman a Dios? regalo de Dios para la humanidad que está en pecado regalo de Dios para los que no tienen a Cristo regalo de Dios para los que aún no se han convertido para que usted amigo en esta noche aproveche y diga Señor gracias porque no sonaste la trompeta cuando se cumplió el término de la generación ahí en el segundo y más dos oportunidades si lo hubiera sonado usted se hubiera perdido pero le da una oportunidad un regalo de día ¿cuánto más se va a prolongar? algo más se prolonga pero es poco es poco oiga lo es poco la depravación actual es tan terrible la corrupción es tan grande el pecado es tan profundo que está como un clamor arriba como un clamor delante de Dios y los ángeles lo están mirando como quien dice Señor que hay que esperar hay que esperar más acaba con ese baño de sangre que hay en la tierra alabamos y adiós bendito sea Jesús bendito sea Jesús el fin se acerca los juicios van a caer y millares van a perecer pero los que hay en este evangelio volaremos como águilas hacia el cielo antes de que los juicios caigan y después regresaremos alrededor de siete años más tarde alabelo que Señor le ama que vacaciones papá tú sabes que hace veintiocho años que no tengo una vacación como anhelo esas vacaciones avanza y levantan bendito sea Dios al terminar esos siete años allá arriba y esos siete años terribles abajo descendemos a acabar con las diez terribles de guerra mundial y establecer reino de paz aquí y Cristo viene y mora con Israel pero Israel se va a tener que tragar la esposa de Jesús que viene con él y la isla lo dice cuando vean este gentil que son esas gente tan raras esos no son de nosotros no, no, no no son de ustedes son la esposa mía alabelo que él vive cuántas son esposas de Jesús aleluya aleluya viene el rey vuelve Jesús vuelve Jesús bendito sea su nombre aleluya predicado yo una campaña en Puerto Rico y recuerdo que estaba encerrado en Ayun antes de comenzar la campaña ya varios días encerrado ahora andé ayunando para que yo salvara muchas almas de la campaña y de repente mientras oraba Dios me dio una visión y en la visión yo vi un grupo de trompetas amarillitas que resplandecían una al lado de la otra siete trompetas estaban ahí en fila y debajo había una trompeta muy grande y las siete trompetas estaban ahí que yo veía claro que no estaban sonando estaban ahí en silencio pero la trompeta grande abajo estaba tocando y yo veía la son del sonido que salían hacia el frente salían para los lados salían para abajo en toda dirección yo dije Dios mío ¿qué es esto? y ahí cuando el señor me habló me dijo las siete trompetas de arriba son trompetas de juicio que están a punto de sonar y sonarán y mi ira mi ira caerá sobre la tierra millares perecerán yo dije la trompeta grande que está sonando abajo me dijo sea la trompeta del rapto pero el rapto no ha ocurrido y por qué esa trompeta está sonando me dijo porque para mí todo está cumplido solo estoy dando un tiempo corto de oportunidad para que se arrepientan multitudes de personas escuchen los últimos mensajes vean los últimos milagros y se arrepientan y vengan y se refugien y escapen para mí todo está cumplido para mí todo se cumplió esa trompeta es dar el rapto alabados y a Dios sonará la trompeta Amén y los creyentes del evangelio ponaremos hacia el cielo escapando de la ira que viene hacia los brazos de nuestro Dios que los espera arriba el local ahora oigan esto ahora y terminamos yo fui a predicar una campaña en la ciudad de Nueva York hace poco tiempo muy pocos años me encontré con un pastor que siempre me va a saludar allá que es el hermano Fernández esposo de Bernardo Fernández la que tiene ese casete que tenemos nosotros ahí que se llama cinco días en el cielo y en el infierno y me llamó y me habló me dijo tú sabes que mi esposa fue levantada otra vez al cielo y la bajaron al infierno y la subieron al cielo de nuevo y yo dije no me digas y yo sí diez horas la tuvieron anteriormente como tres o cuatro años algo por ahí antes de eso Dios la bajó al infierno y la subió al cielo pero la tuvo cinco días en esos cinco días el cuerpo está más muerto en una habitación y el Señor le habló al pastor y le dijo no la entierres que vuelve y el pastor ahí pasó las de Caín hasta la policía se le metió ahí para que enterrara el cadáver no entierro nada Dios me dijo que no enterrar no enterro nada a los cinco días Bernardo regresó entró en el cuerpo y le entró en la cama alávelo que él vive quedó el sepulturero con las ganas alávelo que él le ama gloria a Dios las cosas que suceden en este tiempo hermanos son tremendas bendecimos al Señor pero ahora vuelve el pastor y me dice mira tú sabes que hace cuatro años o algo por el estilo yo la llevo allá arriba ahora la subió diez horas pero entonces de repente me dice pero Dios el Señor cuando estuvo en los días las horas que estuvo en el cielo le dio un mensaje para ti mire hermano yo temblé de arriba me corrió un escalofrío de la mollera de la cabeza hasta la planta de los pies yo dije yo quiero que me hable ¿cuándo? me dijo mañana la traigo a la campaña y habla contigo durante el devocional yo dije amén al otro día llegué más temprano que nunca y la hermana llegó con su esposo y nos encerramos en una casetita que había detrás de la plataforma y me dijo si hermano es cierto yo estuve allá me bajó al infierno me quedé atónita de ver la cantidad adicional gigantesca increíble de gente que hay allá abajo en apenas cuatro o cinco años casi que yo fui allá yo dije señor ¿por qué hay tanta gente? adicional y el señor me dijo por la pereza de mi iglesia y mi pueblo trabajara y hiciera lo que yo dije no había tanta gente aquí los habrían alcanzado y se lo habrían ganado para mí oiga los hermanos mi alma te alaba Jehová mi alma te alaba Jehová hay algo que a mí me inquieta hermano nosotros vamos a los países todos los países todos y cuando estamos hospedados en una casa yo envío a las hermanitas del ministerio a visitar los hogares de Dios y ahora la pública dominicana estamos hospedados en un lugar notorio porque dicen si es cierto no yo no lo sé se dice que toda la gente que hay que son riquísimas y las casas son como palacio y la única casita humilde era la de nosotros que estamos hospedados los hermanos eran palacio dice que son gente que todos están en la droga venden eso me lo aseguraba tanta gente y la policía lo estaba velando a todos yo dije a visitarme esa gente las hermanas fueron casa por casa casa por casa casa por casa cuando regresan yo me quedé atónito que vienen con 14 convertidos en esos hogares y me decían hermano pero lo grande no es 14 convertidos es que me dice que nadie los visita que nadie les habla y yo digo pero es que ¿qué está haciendo la iglesia entonces? si el señor dijo ir por las casas sanar los enfermos que hay en ellas y anunciar el reino de Dios esa es la labor de la iglesia esto no es dar culto solamente hermano los cultos son para fortalecernos en la fe para llenarnos del Espíritu Santo llenarnos de la fuerza de Dios del conocimiento de la palabra y después para el frente de batalla a arrebatar las propiedades del diablo a visitar esos hogares ese es el reto de la iglesia y vamos a Chile y lo mismo vamos a todo sitio y lo mismo y van por la calle y se ganan docenas y docenas de personas y cuando le preguntan nadie nos visita nadie ha venido aquí yo digo pero ¿qué es esto? y en el infierno el señor se lo dijo a la hermana mi iglesia es la culpable de estas multitudes que están aquí que no hace lo que yo le dije por eso cuando suena la trompeta unos serán tomados y otros serán dejados alabes lo que él le ama aleluya la hermana me dijo cuando llegué al cielo me dijo usted sabe que en la visita anterior yo vi un salón lleno de corona y después vi un salón lleno de túnicas blancas yo dije sí lo sé pero ahora cuando me lleva ahora cuatro o cinco años más tarde el salón de las coronas está vacío y el salón de las túnicas blancas está vacío yo dije señor ¿por qué no hay coronas ahí? ¿para cuál hay túnica blanca? y no me cosechó nada me dejó por una mano y me arrastró y me llevó un salón que era tan grande que yo no veía ni al final ni al final del salón y había mesas con manteles blancos que resplandecían y frente a cada mesa sillas ahí una y arriba frente a la silla platos con cucharitas cuchillitos y tenedores de oro si usted nunca ha comido con una cucharita de oro prepare los dientitos eso y la boquita que el señor le ama prepare esa lengüita que le va a poner la lengua glorificada alamados a Dios y cuando ella veía esa escena tan increíble de pronto dice que mira y sobre cada silla estaba la túnica blanca y sobre la túnica la corona gloria a Dios esta tecla está vamos a decir una de esas mías una de esas mías papá mi alma te bendice alamado sea tu nombre Jesús aleluya ven Jesús ven Jesús ven Señor Jesús y el espíritu y la novia dicen ven el clamor de su pueblo hermano que venga el rey de nuevo bendito sea Dios y ahí fue que el señor le habló le dijo fíjate por qué no están en los salones donde las viste la otra vez que viniste por qué no están allá este es el mensaje que quiero que le lleves a mi siervo Gigi que lo llamé a predicar este mensaje dile que el clamor del pecado de la tierra está delante de mi padre y mi padre no puede esperar más por eso hemos trasladado las túnicas blancas aquí y las coronas aquí porque estamos a punto de levantar el pueblo para el cielo a gozarse aquí en las bodas del cordero y en la coronación que viene para él mi alma te alaba Jesús y me dijo la hermana y yo temblé de arriba abajo y el señor me dijo dile a mi siervo Gigi que no predique más que Cristo viene pronto que le grite al pueblo ¡Cristo viene ya! ¡A la hora! ¡Cristo viene ya! ¡Todo ha cumplido! Dios no resiste más pecado más maldad estamos a punto de volar por eso que está reclamando en el máximo a todos nosotros está reclamando en el máximo acá la pastor está reclamando en el máximo acá la misionera está reclamando en el máximo acá la evangelista está reclamando en el máximo acá la creyente vaya por las casas hermano vaya por las casas visite los hogares vaya por los enfermos húngalos con aceite compre una poza y aceite y vaya por las casas póngale aceite a esa gente y sándalos en el nombre de Jesús métanos en los hospitales póngale aceite a los enfermos y sándalos aunque el médico se enoje alabándose a Dios avance antes de que se quede antes de que se quede avance hermano antes de que lo dejen aquí abajo por ser higuera es téril corra y haga lo que Dios ordena visita los enfermos visita los presos visita los hogares eso ordenó Jesús sándalos enfermos anuncia el reino anuncia el reino de Dios anúncia de que vuelve el rey que todo está preparado arriba que las mesas están preparadas los manteles están preparaditos sobre las mesas las sillas con corona y túnicas blancas de lino finísimo blanco y puro están preparadas porque la iglesia está a punto de volar hacia el cielo nos vamos benditos a Dios Israel fue restaurado como nación revivió la higuera cuando vean estas cosas estoy cerca de las puertas cuando vean eso esa generación no pasará sin que todo aconteste hace un año y un mes y algo que el teme de esa generación se cumplió estamos viviendo en un regalo de días a ese papá le gusta regalar regaló a Jesús su hijo en ocasión precioso regalo y ahora regala un tiempecito unos cuantos días a la humanidad para que recapaciten que arrepientan tengan a Cristo se salven se aparten de la religión muerta se aparten de la idolatría se aparten de la hechicería se aparten de los brujos y de los que claman por los muertos de tenerle espalda a ese mundo asqueroso con su pecado su depravación alamándose a Dios su pornografía y se agarren de Cristo Jesús y se conviertan al Rey del Cielo y se abracen con Él y se laven con sangre y se queden del Espíritu Santo porque pronto será tarde vuelve el Rey Cristo viene su galardón viene con Él para recompensar a cada cual conforme a su obra esta es su noche amigo querido no se vaya sin Jesús la Biblia dice Apocalipsis capítulo 2 verso 7 y el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias que al vencedor le daría a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios vamos a cerrar nuestros ojos y tenemos nuestras cabezas y cada hermanito y cada amado amigo mire al Señor Padre bueno he predicado tu palabra tu palabra es la única verdad en esta tierra perdida la única esperanza de victoria es tu palabra mira el pueblo hermoso el pueblo gigante que está reunido aquí en esta noche Padre mío y mira las multitudes las multitudes de personas aquí que no son salvas pero tú los trajiste a salvar y tú no vas a permitir tú no vas a permitir que ninguna fuerza ni humana ni satánica vaya a impedir que esas vidas sean salvas esta es noche de victoria benditos a Dios y yo me concerto Padre con tus siervos y siervas aquí a mi lado me pongo de acuerdo con ellos reclamándote que salve todo el que está ahí en esa grada que no es algo acá al frente en esta multitud y allá atrás en aquel grupo hermoso que está acá en la grada posterior ni uno solo Padre pero ni uno se vaya a ir de aquí sin salvación y yo me concerto con tus siervos y siervas aquí a mi lado reclamándote eso te reclamamos eso con confianza porque tú nos prometiste Padre tú nos dijiste que si los o más se concertare sobre cualquiera cualquiera cosa que vivieran sobre esta tierra la recibirán de nuestros padres eso es palabra tuya y la creemos la creemos y estamos seguros pero bien seguros que tú lo haces en esta noche y la gloria es para ti y en el nombre de Jesús refrendo todo espíritu del diablo que liga vida que han oído la palabra rompo el yodo satánico copime las almas en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús proclamo liberación para los perdidos por tu palabra Padre pido y creo y estoy seguro que lo hemos recibido amén bendecidos a Dios cuantos le alaban con libertad alábelo alábelo con todo denle un aplauso grande a Jesucristo a Jesús es a Jesús es a Jesús gloria a Dios bendito a Jesús a Él bendecido aleluya gracias Señor vamos a estar bien atentos todo hermanito y todo amado amigo en nuestros medios esté bien atento y mientras que la persona esté en comunión especial con el Señor yo quiero inmediatamente ofrecer una oración para toda vida que ha escuchado la palabra y que en esta noche quiera aceptar este Cristo maravilloso para que Él le perdone le salve y le libre de juicio y de condenación los que están al frente vamos a orar conmigo ahora la oración de fe por vuestra salvación mantiene la mano levantada bien alta que usted es más que vencedor ahora y repitan conmigo en voz bien alta la oración por vuestra salvación en voz bien alta oremos amado Dios acepto a Cristo ahora mismo como mi único Salvador te acepto Jesús públicamente no me avergüenzo de ti perdona mis pecados lávame en tu sangre entra en mi corazón cambia mi vida ayúdame ayúdame que yo permanezca firme en tu camino firme en la iglesia que sea bautizado y que sea lleno del Espíritu Santo gracias Jesús creo en ti Jesús y soy salvo soy salvo soy salvo creo en ti Jesús y tu sangre limpio mis pecados loja y oba bendito sea Dios poderoso Jesús lindo tú eres Señor mi alma te alaba gracias a Dios mantenga la mano en la parte más enferma cuando yo comience a orar usted comienza a hablar victoria me sanaste Jesús estoy sano Jesús gracias que me sané hable ahí como el que tiene seguridad que esa confesión de fe compromete al Espíritu Santo a tocarla solo crea gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios Gracias.